Dana Paola está increíble de guapa, fue la madrina de las 50 representaciones de José el Soñador y fue la última función que dio Carlos Rivera en la Ciudad de México porque ya están haciendo unas funciones en gira y luego ya se despide y entra Calima. Oye, pero el nuevo elenco, el nuevo reparto es Carly. Está bueno, ¿verdad? Sí. Buen y está muy cañón. Bueno, lo vemos en... Vamos a ver el final de Carlitos y ya. Dana Paola fue la madrina de lujo de las primeras 50 representaciones de la obra José el Soñador, puesta en escena, protagonizada por Carlos Rivera, Calimba y Fela Domínguez. Yo creo que este es un gran viaje para todos ustedes, que no se acabe aquí y que esto te va a acompañar el resto de tu vida y que José va a marcar tu vida para siempre. Y hoy me marcaste mucho, te admiro mucho, amigo. ¡Ay, qué bonito! ¡José el Soñador! Para Carlos Rivera fue una noche agridulce. Esta fue su última función en la Ciudad de México. El cantante fue despedido con un minuto de aplausos. Quiero agradecer, primero que todo, a esta compañía. A Hiromi, que seguramente está por aquí en la vida. Y al amor de mi vida. El sueño, mucho, te refiero a mi vida. A ver, un minuto de sueño. De alma. Será Calimba quien dé continuidad al personaje de José el Soñador. Creo que Carlos hizo el mejor José que él tiene por dar y yo voy a ser el mejor José que yo tengo por dar. Y eso es lo valioso para ambos. Yo lo admiro muchísimo, lo respeto mucho. Erick Rubín y Leonardo de Lozane se integrarán a la puesta en escena, alternando el personaje del faraón. Un gran reto sobre todo. Es un personaje que me encanta. Es divertidísimo y además, bueno, Belvis es uno de mis ídolos. Entonces, para mí es como un sueño. Para hoy, Jonathan Barajas. ¡Chula! ¡Qué padre con Leo, Erick! Erick con el copete ese. Le entregó la capa a Carlos a Calimba. Le pasó la estafeta. A José. Y entonces tú dices que se van a alternar. Alternar, Leo. Los faraones. Los faraones. Leo de Lozane, que es maravilloso. Y Erick se ve. Bueno, Erick. Les va increíble. Rock and roll, baby. Sí. Sí, Carlos Rivera se va al tenorio, ¿no? Y la Paula que guapa. No, 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 no. Oigan, y...